En la prefectura desarrollamos la herramienta tecnológica Encuentro de buques en alta mar. Se trata de un tablero que permite observar los encuentros de buques extranjeros que ocurren más allá de la zona económica exclusiva argentina en alta mar. En este espacio del mar, próximo a nuestras aguas jurisdiccionales, operan importantes cantidades de buques pesqueros y mercantes de apoyo que arriban a estas latitudes para capturar especies transzonales y altamente migratorias. Para asegurarse una mayor y casi permanente presencia en la zona de pesca, estas enormes flotas crean una red de servicios que involucran transbordo de productos a buques frigoríficos, trasvases de combustibles e innumerables y variadas tipos de encuentro para determinados fines como la provisión de víveres, suministros, repuestos, artes de pesca y demás. Estas operaciones, si bien no son ilegales por llevarse a cabo en alta mar, alejados de los controles y fuera de vista y alcance de las autoridades, merecen una especial atención ya que abren la puerta no solo a posibilidad de delitos pesqueros sino también a otras formas de crimen marítimo. Como autoridad de aplicación, la prefectura es el organismo de Estado con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar. Por eso, estamos comprometidos a luchar contra la delincuencia marítima y con el seguimiento de las flotas extranjeras de pesca en aguas distantes, operando próximas a nuestras aguas jurisdiccionales para visibilizar su actividad. Fue así que, a partir de nuestro sistema guardacostas, una tecnología de última generación aplicada al control policial y el monitoreo de los espacios marítimos y fluviales, creamos la plataforma Encuentro de Buques en Altamar.